Ser podcast. Es Invisibles para la Medicina. Un libro que tiene ya 15 años, pero que se reedita ahora porque es más necesario que nunca. Un libro de Capitán Swing. Preguntas que vamos a tratar de responder también esta noche, en Hora 25. A día de hoy, señora Valls, 2021, ¿la medicina sigue teniendo sesgo de género? A día de hoy todavía lo tiene. Han mejorado algunos aspectos porque ha habido presión, ha habido investigación y por lo tanto hay muchas especialidades que se han dado cuenta de que no habían tenido en cuenta que pudieran haber diferencias entre mujeres y hombres en la forma de presentarse los síntomas, de evolucionar las enfermedades y de aplicar los tratamientos. Pero aún prevalece la idea de que estudiando un hombre ya están estudiadas las mujeres, menos el embarazo y el parto. Lo demás es como si todo fuera igual o no fuera muy importante lo que les pasara a las mujeres y por lo tanto permanece invisible. Póngame un ejemplo de esto, algún ejemplo sangrante. Bueno, hay muchos, pero yo siempre pongo dos de inicio. En cuanto a la diferencia biológica, pues es obvio y notorio, y creo que todo el mundo sabe que a partir de los 9, 10, 11, 12 años aparece algo en las mujeres que no les pasa a los hombres, que se llama menstruación, pierden sangre y eso se ha ocultado durante años y siglos para que nadie supiera qué pasaba, cuando es la base de la reproducción humana y sin la menstruación, pues miren, a personas que no lo tienen, pues pierden la posibilidad de tener hijos. Pues este es el tabú de la medicina y a partir de aquí, pues ni se enseña bien el ciclo y enseguida que alguien tiene trastornos del ciclo, lo tapa pues con anticonceptivos para no hablar del ciclo, cuando el ciclo refleja los equilibrios de la salud de una mujer. Los ciclos son normales en mujeres que tienen buena salud. Y en cuanto a mortalidad, lo otro más sangrante sería el tema cardiovascular. O sea, hasta la década, toda la década, hasta los 90, 91, 92 del siglo pasado, no hay trabajos de investigación sobre infarto de miocardio, accidentes vasculares, efecto de la aspirina, en que haya mujeres en los estudios de investigación. Pero ¿y esto por qué? Quiero decir, no es más caro incluir a mujeres en las muestras de los estudios. No, no es más caro, es una falta de ciencia, porque un investigador no puede presuponer que no pasará un problema si no lo ha estudiado. Entonces quiere decir que en la década de los 80 al 90, menos los que hicieron un estudio que se llama Estudio Framingham, que sí que incluyeron mujeres y sí que vieron que había diferencias, pues los otros investigadores eran malos investigadores. Investigaban solo un sexo, pensando que el otro sexo no podía tener ningún problema cardíaco. Porque pensaban que las hormonas femeninas les protegían de enfermedades cardiovasculares. Sí, esta es una posible creencia, pero es una creencia, porque las hormonas femeninas son trombóticas. Por ejemplo, los estrógenos, durante el momento del parto, que hay muchos estrógenos a las mujeres, hay muchas mujeres que saben que han hecho alguna trombosis en piernas, incluso alguna trombosis pulmonar. O sea que no puede decir que proteja del corazón, pero es una falsa idea que prevalecía. Como todos los mitos... Es que esto parece como si me estuviera hablando del siglo XVIII y me está hablando del 1992. Hasta el 93 no había mujeres en estos estudios. Exacto. Y se pusieron, porque una cardióloga americana que se llamaba Bernardine Healy, ella puso el grito en el cielo en una editorial de la revista New England, diciendo, bueno, quizá las mujeres, parafraseando la película Yentel, pues tendrán que disfrazarse como las judías para ir a la universidad de hombres, para que las vean los cardiólogos. Porque lo habitual es que a ella no les valoren los mismos síntomas que a ellos. Esto motivó un cambio. Yo creo que en la especialidad cardiovascular es donde hay más profesionales que se han dado cuenta de que sí existen diferencias. Y en la especialidad yo creo que sí se estudia que los electrocardiogramas de mujeres y hombres presentan algunas características diferentes a tener en cuenta. Pero en cambio, en la Facultad de Medicinas todavía, y en la, digo, en Medicina, Enfermería, en las Ciencias de la Salud en general, todavía no se tiene en cuenta esta diferencia. Hay otra diferencia y es cómo metabolizamos los medicamentos, las mujeres y los hombres. Los metabolizamos de forma distinta y, sin embargo, se nos siguen aplicando más o menos las mismas dosis de medicamentos a hombres y mujeres. ¿Esto por qué es y esto qué consecuencias tiene? Claro. Lo primero, porque no se ha estudiado lo que llamamos, lo que yo llamo y, bueno, se llama así, farmacocinética diferencial entre mujeres y hombres. ¿Cómo se mueven los fármacos dentro de un determinado organismo? Pues la farmacocinética diferencial, si no se ha estudiado, no se conoce. Entonces, y eso sí que sé que no está incluido todavía en las ciencias de la salud de una manera, en fin, reglada y normalizada. Entonces, los fármacos en el hígado de las mujeres, sobre todo los fármacos que se disuelven en grasas, los lipofílicos se llaman, pues tienen más lentitud en eliminarse por el hígado, que es por donde se eliminan los medicamentos, y se acumulan más en sangre. Y estudios realizados con personas mayores de 60 años, he visto que las dosis de psicofármacos que damos, que damos muchísimos a las mujeres, en realidad se tendrían que dar con la mitad de dosis que se están dando ahora para hacer el mismo efecto. Probablemente en los hombres hace otro efecto menor y en las mujeres mayor, y quedan más rato en sangre, por tanto, van más dormidas, se pueden caer a la mañana siguiente, y me refiero a fármacos utilizados como los ansiolíticos, como, en fin, no quiero dar nombres, pero bueno, nombres químicos los podemos dar, pues el diazepam, pues estos medicamentos les cuesta más de metabolizarlos a mujeres que a hombres. Estamos sobre medicando, por tanto, a las mujeres. Sí, en todos los campos y en todos los momentos de la vida. Ya le interesa a la industria farmacéutica también sobre medicalizar a hombres, pero todavía no he encontrado bastantes patologías para decir que necesitan esta sobre medicación. Pero mira, desde la adolescencia, trastornos de la menstruación anticonceptivos, anticonceptivos, en la etapa media de la vida. ¿Usted está ansiosa? ¿Ansiolíticos? ¿Usted está estresada? ¿Ansiolíticos? ¿Está usted un poco triste? Pues entonces, antidepresivo. Pero bueno, la tristeza hemos de aprender a sobrellevarla y vivir en una sociedad androcéntrica, pues te pone a veces triste porque no te han valorado, no te han ascendido, no te pagan lo mismo, o sea, hay muchas cosas. Y luego viene la etapa posparto. Ah, usted está sobrecargada de trabajo, tiene una depresión. Bueno, es que después de tener un niño sola y teniendo a veces que traerle a trabajar, pues todo esto crea una angustia. Y luego viene la etapa en que desaparece la menstruación. Y entonces, sí, entonces es interesante que la tengan. Y entonces, terapia hormonal para que la tengan. Mira, sexualidad. Ah, ¿tiene problemas de sexualidad? Pues vamos a darle una pastilla rosa porque no hay la viagra femenina. No la han podido encontrar. La sexualidad de las mujeres es diferente que la de los hombres. Entonces, buscándola, no han encontrado. Entonces han encontrado una pastilla antidepresiva, en realidad, para dársela cada día para conseguir un orgasmo más al mes. Que eso también no tiene ninguna... Bueno, ya se ve que en España no ha fructificado como una alternativa. Por lo tanto, ya te explico. Diversas etapas en la vida de las mujeres en que se sobrevenecan. Y en la parte mediana y final de la vida, como aparecen muchas patologías que producen dolor, dolor en todo el cuerpo, dolor en articulaciones, etc. Entonces, les damos un nombre a la enfermedad. Le llamamos fibromialgia. Y con la excusa de un nombre, porque no está bien definida la enfermedad, entonces le damos sedantes antidepresivos y lo que es peor, opiáceos. Entonces viene la sobremedicalización por opiáceos que ha dado lugar a una denuncia en Estados Unidos a farmacéuticas por la FDA, que es la Food and Drugs Administration, la Administración de Comida y Fármacos. Esta administración ha hecho ya... Bueno, y creo que hay una serie televisiva sobre el oxicontin, que es un medicamento que era para el dolor, pero que crea una dependencia a opiáceos. Y entonces han visto una alta mortalidad de mujeres debido al consumo de opiáceos. ¿Y aquí en España está pasando eso? ¿Estamos haciendo adictas a muchas mujeres a los opiáceos? Pues aquí también está pasando. Yo creo que con menos intensidad que lo que ha supuso el oxicontin en Estados Unidos, pero aquí tenemos... Solo hay que mirar el Instituto Nacional de Estadística. El consumo es abierto a todo el público que quiera consultar y veréis que, así como las adicciones masculinas son las drogas y el alcohol, las adicciones, que no son adicciones, pues son prescripciones femeninas, son la dependencia de psicofármacos. Y el sistema sanitario es básicamente cómplice de todo esto. Pues en parte, claro, aquí la palabra cómplice es verdad, porque no la vamos a engañar, porque los fármacos se tienen que recetar, pero aquí hemos de comprender también nuestro sistema, que tiene a veces cinco minutos de visita para atender a una persona que le dice que tiene dolor, que está desesperada, que tiene mucho estrés, lo que quiere. Entonces, no quiero justificar a las personas, quiero atacar al sistema. O sea, el sistema no está bien montado para poder atender los casos complejos. El sistema sanitario requiere a veces tiempo, unas personas requerirán más tiempo que otras, la vida no reparte igualdad de oportunidades en la salud y no la reparte igual a mujeres que a hombres. Y entonces las mujeres padecen más problemas crónicos, van a tener más dolor y requerirán una atención para saber por qué y poder atenderlas en su diferencia. Y esto se está afrontando así en algún lugar de España en el que se esté siendo más sensible a estas diferencias de necesidades respecto al sexo en la atención médica. Yo diría que hay unas grandes profesionales que lo ven. Bueno, yo coordino una red, la red CAPS. CAPS es un centro de análisis y programas sanitarios. Somos una ONG científica sin ánimo de lucro y hemos montado una red de profesionales, mujeres, que es de toda España. Y todas estas mujeres están atendiendo muy bien y muchas otras en toda España, seguro que también. Pero están sufriendo la presión de un sistema que todavía en atención primaria no le ha dado suficientes recursos. Vimos hace poco, ¿no?, las manifestaciones del otro día. En todos los países europeos la atención primaria tiene el 25% de los recursos financieros, con lo cual puede tener profesionales dedicados más tiempo, menos tiempo, tiene enfermeras, tiene psicólogas en el sistema. Hay personas que necesitan ser atendidas de otra manera, con un poco más de tiempo, y que tienen que darle soporte psicológico. Para no dar psicofármacos, la palabra puede sustituirlos, pero hay que tener tiempo para la palabra. Y todo esto requiere dinero. Y esto es la financiación de la atención primaria, está alterada. Si no hacemos eso, entonces yo lo que diría es que la perspectiva de género se ha de introducir en todos los campos, incluso en salud pública. ¿Por qué no tenemos estadísticas diferenciadas por sexo de todo? En la COVID, en los primeros tiempos, los estudios epidemiológicos del Ministerio de Sanidad, hasta junio del 2020, están diferenciados por sexo. Y entonces pudimos ver que quien se contagiaba más de la COVID eran mujeres en toda España. ¿Por qué? Porque están en primera línea de fuego, en asistencia, en residencias de mayores, sociosanitarios, estaban ellas primeras. Luego la mortalidad, a partir de los 80 años, era mayor entre hombres, porque la inmunidad de mujeres y hombres también es diferente. Sí, la inmunidad de mujeres es mejor y pueden aguantar mejor las infecciones. ¿El sistema inmunológico de las mujeres es más fuerte que el de los hombres? Sí. En todas las etapas de la vida se supone que tuvimos que desarrollar una inmunidad muy buena, porque, a fin, nuestras bisabuelas del neolítico debían tener que parir trotando por los bosques y sin ninguna higiene, por lo tanto, y sobrevivían los niños y la especie humana se desarrolló. Por lo tanto, hay una inmunidad. Los linfocitos B y T, ahora que todo el mundo sabe que son, pues aguantan mucho más a partir de los 80 en mujeres que en hombres. También hay hombres que tienen una buena inmunidad. Sin embargo, le iba a decir, ¿el COVID persistente afecta más a las mujeres que a los hombres por los datos que vamos viendo? Claro. Y aquí tenemos otra característica. A mí me ha tocado coordinar este apartado de COVID persistente en un informe que hemos hecho para el Ministerio de Sanidad. Y entonces hemos visto que en todo el mundo, desde China, desde Wuhan, porque ahora podemos seguir los artículos de todos los países por Internet, ya tuvieron más casos de persistencia en mujeres porque precisamente en la mujer hay una doble cara de la inmunidad. Tiene mejores defensas contra las infecciones, pero estas mejores defensas pueden llegar a atacar su propio cuerpo y desarrollar enfermedades autoinmunes que estas también fastidian, porque las enfermedades autoinmunes, las mujeres que las tengan y nos oigan, pues ya saben, pero el lupus, la artritis reumatoide, la tiroiditis autoinmune, todo esto son enfermedades autoinmunes que tienen predominantemente las mujeres. Tiroiditis autoinmune hay 50 mujeres que la tienen por un hombre que la tenga. Entonces, el predominio es grande y puede ser, y se está estudiando, por qué el virus de la COVID puede afectar de una manera crónica, pero tienen síntomas parecidos a lo que pasa con el síndrome de fatiga crónica, que también se había presentado más en mujeres en relación a otros dos virus, el virus del Epstein-Barr y el virus de citomegalovirus. O sea que, en la inmunidad femenina, los virus afectan después, tienen una cola, una cometa, una cola de la cometa de la enfermedad y sí, es de un 74% de las personas que desarrollan síntomas post-COVID, que ahora la OMS le llama síndrome post-COVID-19, este síndrome es de predominio femenino. Doctora Valls, cuéntenos qué es el dolor invisible del que habla en el libro. Claro, es el dolor que penetra insidiosamente en el cuerpo de muchas mujeres ya desde, a veces, desde muy jóvenes. Penetra en la parte muscular, penetran las articulaciones, se acompaña de cansancio y eso ha sido, pues, es un reto en este momento, el dolor en diversas partes del cuerpo para la reumatología y en general para la medicina. Y aquí ha habido una discusión internacional entre si definíamos eso como unos puntos que producen dolor en los hombros, etcétera, que se les llamó la enfermedad de los 18 puntos o la fibromialgia, pero ha resultado que no está tan claro eso. Al principio, en este momento, la definición de dolor muscular generalizado es la que está prevaleciendo y el estudio de este dolor muscular generalizado comprende en este momento unas 38 enfermedades que en el libro las he explicado para que antes de decirnos que tenemos una enfermedad de origen desconocido y por lo tanto que no hubiera tratamiento y como no hay tratamiento enseguida nos dan un psicofármaco para disimular o para que nos callemos, pues entonces hay que buscar si realmente lo tiene. Yo en este momento desde que investigo y estudio mujeres realmente veo que en el 80% de casos que les han dicho fibromialgia antes se tendría que haber mirado el nivel de la vitamina D y la paratiroides. La paratormona es una hormona que sale para compensar que no hay calcio en el cuerpo y lo arranca del cuerpo. Entonces hay muchas mujeres que les han dicho una enfermedad nombre fibromialgia es dolor en las fibras musculares que lo pueden producir pues la carencia de vitamina D. Antes se tendría que estudiar sus niveles y tratarlos y esto tiene tratamiento y no es un sedante ni un antidepresivo. ¿Qué me puede decir de la manera que tenemos los hombres de afrontar el dolor? Bueno aunque ha sido una educación que habéis recibido muy mala bueno espero que en su caso no sea así pero la educación de niño no llores no te quejes eres un quejica y eres una niña una niñata o cuántos insultos debéis recibir de pequeños que ya os marcan en la vida el patriarcado ha fastidiado a las mujeres pero a los hombres también entonces si no os quejáis pues llegáis a tener problemas gravísimos he visto entrar hombres en urgencias pues vomitando sangre ya porque ya tienen la búlcera sangrante o ahogándose porque tienen la neumonía doble en lugar de pedir ayuda antes o sea el hombre no se está cuidando bien ese punto de no te quejes ser un hombre nos lleva a muchas veces que se nos diagnostique tarde a llegar tarde al hospital a llegar mucho más grave y a tener muchas otras consecuencias seguro que antes de tener el infarto ha tenido algunos problemas precordiales pero no los ha dicho esto no es nada tiro para adelante me voy al bar corro con la moto si el hombre vive fuera de su cuerpo vive en el exterior de su cuerpo y no es bueno claro la mujer ya ha tenido que vivir con su cuerpo desde los 9-10 años con su menstruación desconocida y cegada por la sociedad pero ella sabe que su cuerpo tiene unas necesidades y unos cambios el hombre no vive fuera de este cuerpo entonces es más fácil que llegue tarde al hospital y entonces las consecuencias son más graves claro doctora Valls una de las precursoras y una de las máximas impulsoras en España de la medicina con perspectiva de género ¿cuántas veces ha notado usted que se ponen en duda sus conclusiones de investigación o que se ponían por lo menos con esa tesis de bueno y hasta aquí la activista feminista con sus teorías yo he tenido de todo he tenido bastante suerte en este sentido quizá me la he buscado porque cuando empecé a trabajar y a estudiar y a investigar y lo hice en Madrid en la escuela iberoamericana de endocrinología tuve la suerte de tener unos profesores que nos enseñaron muy bien todos la evolución de estos fármacos entonces no me sentí rechazada pero la verdad es que durante la vida profesional lo que me ha sabido más mal ahora sí es cuando a través de las pacientes me rechazan a mí personalmente no me lo dicen pero les dicen vaya tontería le ha dicho la doctora Valls esto tiene que hacer no, no, nada usted tiene fibromialgia y tiene que tomar un sedante nada, nada de estudiar nada más todo eso sí que me ha pasado pero la verdad es que ya debo estar curtida porque no me afecta especialmente o sea que sí que es cierto que en este momento histórico que no estoy sola en el mundo que estudie la diferencia y hay una red internacional de investigadoras nosotros hicimos el primer congreso de mujeres salud y trabajo en el mundo se hizo en Barcelona en el 96 desde el CAPS y hemos hecho siete más en todo el mundo o sea que tenemos red de investigadoras y hay mucha ciencia en este momento de la diferencia para que ya se pueda incorporar a la ciencia que se enseña en las universidades esto es lo que creo que nos falta nos falta que todos los currículums de los profesionales que dan clase en las ciencias de la salud incluyan también la perspectiva de género en sus estudios Karma Valls médica y especialista en medicina con perspectiva de género y autora del libro Mujeres invisibles para la medicina de Capitán Swing muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros en Hora 25 muchas gracias muchas gracias a vosotros suscríbete a Hora 25 todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVox Google Podcast y Youtube escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde que acostumbran a volar sin alas una camiseta de los guns y un bonito sueño en Oklahoma Otro imbécil para recordar que siempre les hay lo mejor solas y cuando todo da igual México será la gloria no necesitarán más que algo de alcohol y una pistola y pérdidas entre montañas que dibujar narizana nacerán cada mañana y pondrán rumbo a la victoria y aunque no nos quede nada aparte de nuestra discordia se quedarán con las ganas de acabar con nuestra historia fort thunderbird azul una car a través de un cielo que se escapa la experiencia del que cae de pie acostumbrado a volar sin alas y cuando todo nos dé igual México será la gloria no necesitarán más que algo de alcohol y una pistola y pérdidas entre montañas que dibujan que dibujan arizona nacerán cada mañana y pondrán rumbo a la victoria aunque no nos quede nada aparte de nuestra discordia se quedarán con las ganas de acabar con nuestra historia cadena ser la radio